¿Ya? Ok. Estoy aquí con mi primo El Baquerín, con la guitarrona. Estamos comprando una cancioncita, una cancioncita romanticona para toda la gente que nos quiere escuchar ahí en el YouTube. Saludos primero para mi primo El Coyote, para todos los primos allá en Jaysburg, para El Carme, ahí especial, para toda la gente de San Juan Vallarta allá en Puebla, para la gente que nos escuche de Sinaloa, de donde sea. Esta cancioncita que estamos componiendo ahorita, se llama... Para todos los primos Carpi, igual. Para todos los primos Carpi, todos los primos Vasquez, todos los primos Conde, todo lo que sea, los que ya nos conocen, saben que yo soy su compa Catabasquez, aquí está mi primo El Vaquero. Esto se llama No Puedo Olvidarte, la cancioncita que estamos componiendo, dice así. Esperamos que les guste. Ahí les va. No puedo olvidarte, en verdad no puedo. Extraño, extraño, extraño tu cuerpo, extraño tus besos, extraño tu pelo, extraño los días, extraño las noches, extraño las risas, extraño las sueñas, que tú haces. Por mis tonterías, por mis tonterías. No puedo, extraño, extraño las sueñas. Me extraño las noches, me extraño las risas Me extraño las buenas que tú hacías por mis tonterías No puedo olvidarte, en verdad no puedo No puedo olvidarte, en verdad no puedo En verdad, en verdad lo juro Ahí está para todas las muchachonas que les gustan los romanticonas, ahí nomás